Felicitar a Michael el regidor, Michael que está trabajando con fuerza, incansablemente indetenible. Si todos los regidores del país trabajaran como Michael, tuviéramos otro país. Michael, un muchachito joven, bonito, sencillo, capaz y trabajador. Michael se queda cuatro años más. El que no quiere a Michael no quiere a nadie. Y acompañado con el mega alcalde, José Andújal. Un hombre que está haciendo historia en el municipio. Por eso Andújal se queda cuatro más. Por necesidad, porque ustedes lo piden y lo necesitan. El que no quiere a José Andújal no quiere a nadie. Andújal es bueno, pero es tan bueno que se puede comer vacío. ¡Qué mentira! Por eso se queda cuatro años más. Hay muchos premios, muchos regalos. Me queda una sola canción para que ustedes sigan recibiendo sus premios. Ahora, si ustedes quieren seguirme, si ustedes quieren seguirme, los premios lo decimos ahorita. Me informa Michael que al cierre de esta fiesta, se estará rifando la llave de un carro. Y como si eso fuera todo, la llave de un apartamento. Yo no sé si ustedes están escuchando mal lo que yo estoy diciendo. Yo estoy diciendo la llave. Es la llave, mamá. Oyeron, la llave. ¿Cómo se está abrindo? Nos vemos en el próximo narrator. ¡Ahhh! ¡Eh! ¡Eっ! ¡ ㅎㅎ ¡Eh! ¡Eh!